En este curso te voy a enseñar la mejor técnica manual que existe para moldar el cuerpo con resultados increíbles desde la primera sesión. Esto es lo que la gente está buscando, resultados rápidos. Si tú ya eres un profesional de la estética, este curso te dará las herramientas necesarias para tener tu agenda llena siempre. Y si estás por emprender en este mundo, este será tu gancho, no se le compara con nada. Te voy a enseñar el secreto para lograr cambios inmediatos, a identificar correctamente los tipos de grasas y cómo abordarlos, cómo aplicar las técnicas tú mismo y ser testigo de los resultados. Te invito a que te inscribas al curso. Te voy a incluir mi técnica de automasaje y la técnica de lifting facial. Tendrás acceso al curso y al material descargable por tiempo ilimitado. Recibirás acompañamiento en grupos de Telegram y WhatsApp donde aclararé dudas personalmente y daré sesiones en vivo. Te daré descuentos en productos para tu spa si vives en estos países. Un certificado por haber terminado el curso y estoy tan segura de que vas a lograr los resultados prometidos que te daré 7 días de garantía de prueba si el curso no cumple tus expectativas. Te garantizo que es el curso que estás buscando. Te dejo toda la información debajo del video y solo por hoy lo adquieres con descuento. Aprovecha uno de los últimos cupos disponibles para hoy. Emprende, inicia.